¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien. El día de hoy Rubius prendió directo y dio más detalles sobre su baneo de la plataforma de Twitch. Así es, para los que no recuerden, hace dos días Rubius ha sido baneado de la plataforma morada junto a su cuenta y canal de Twitch de Degenería. Este es el canal en el cual tenemos a un personaje de nombre Bob, el cual pues suele hacer cosas sin sentido, tener diálogos randoms, y entre esos diálogos que tiene, pues surgieron uno que otro diálogo polémico. Así que todo indicaba que el motivo del bane de Rubius había sido por Degenería. Y efectivamente, banearon a Rubius porque la cuenta de Degenería, según Twitch, incita al odio. Creo que no hace falta ser muy listo para darse cuenta que el motivo es porque en más de una ocasión la cuenta de Degenería hizo comentarios algo polémicos sobre algunos streamers llamándoles mierda y todo ese tipo de cosas. Bueno, la verdad creo que hasta aquí no hay mucho más que comentar porque si te das cuenta, pues después de todo es una inteligencia artificial. O sea, sería absurdo que alguien se ofendiese por eso. Pero todo indica que habría un streamer el cual se ofendió por los comentarios de Degenería y denunció el canal y como es un streamer, pues Twitch le ha hecho caso y efectivamente han terminado baneando. Para los que no sepan, en Twitch, si tú insultas, por ejemplo, si AuronPlay insulta a Ibai, Ibai tiene todo el derecho de denunciar al streamer que lo insultó, que vendría a ser, por ejemplo, AuronPlay, y pues Twitch le da un baneo a uno. Por ponerles un ejemplo, yo que sé, o si Juan S. Guarnizo insulta yo que sé a Spring, pues Spring tiene todo el derecho de denunciar al canal de Juan S. Guarnizo y le dan, en este caso a Juan, un baneo. Esto es lo que ha pasado con Degenería y aquí nos lo explica Rubius. Atentos. Nada más terminé el directo del otro día, me llegan dos e-mails. Primero uno al canal de Degenería, ¿vale? Y después a mi canal, a este, al canal de Rubius. Los dos diciendo lo mismo. Tu canal ha sido baneado por incitación al odio o algo así. Sin nada más de contexto. Ponía que era algo del día 12 de este mes en el canal de Degenería y claro, como uso el mismo teléfono en el canal de Degenería, como el mismo que uso aquí en el de Rubius, pues me, como las dos cuentas en teoría están vinculadas, de alguna manera pues me banearon en las dos cuentas. Y bueno, Degenería actualmente sigue baneado, pero no tengo ni idea de por qué. No tengo ni idea de por qué, gente. Bueno, como comenta Rubius, le llega un Gmail dándole más info sobre el motivo del ban, cosa que es muy común entre streamers y youtubers, que a la hora de que, en este caso, te cae, yo qué sé, un baneo o algo del estilo, pues te lo notifican por tu cuenta de Gmail. No, en este caso, le llegó la información de que la cuenta de Ingeniería habría sido baneada por incitación al odio. No sé si ustedes o alguno que esté viendo este video ha tenido experiencias similares, pero cuando te banean o cuando te llega algo que sea, incumplice alguna política, ellos te dicen, por ejemplo, incumpliste la política de copyright, incumpliste la política de incitación al odio, etcétera, etcétera. Pero no te especifican, y eso es lo que odio mucho, o no te especifican, oye, en tal clip pasó, oye, en tal video, no, no, solo te dicen lo que hiciste ya, cosa que creo que está bastante mal, deberían dar más información al respecto, para que se mejore o se cambie. Pero bueno, sigamos escuchando qué fue lo que dijo Rubius. O sea, mi teoría es que hay algún streamer Flanders que ha reportado de genería porque un robot esqueleto le ha herido los sentimientos. Eso es lo que quiero pensar. No sé quién ha podido ser, no sé cuál es el clip, porque claro, no te lo pasan. Yo creo que lo hacen para eso, ¿sabes? Pero tiene que ser, o sea, es mi teoría, no creo que nadie haya reportado, o sea, que... Además, que ha dicho de ofensivo que no haya dicho antes, ¿sabes? Además, esto es un mensaje, es un mensaje claro para los tontitos, los nerfes, que decían que la ella estaba nerfeada. ¡Bob, lo nerfearon! ¿Qué te hicieron, güey? ¿Qué te hicieron? Ahí está tu nerfeo. Boom, baneito. Antes no la habían baneado y ahora sí. Un saludo. Un saludo. ¡Dime el corazón! ¡Oh! ¡Oh! Y ahí estaría, amigos, el motivo que cree Rubius, como les dije, es que una persona le haya reportado. O sea, sería... sería curioso, ¿no? Que una persona se haya ofendido. Bueno, a ver, no sé, porque por mí nunca me ha insultado una inteligencia artificial, pero puede que o alguien lo haya denunciado o el mismo Twitch tomó casas en el asunto y decidí hacerlo por cuenta propia. Yo qué sé. Twitch mismo puede que haya dicho oye, no podemos permitir que está ahí a insulte a nuestros streamers. Vamos a meterle un ban. O capaz, como esta plataforma va muy lenta, capaz la denuncia o bueno, el ban se lo dieron por algo que sucedió hace más de un mes. No sé. Es que hay tantos canales en Twitch que es complicado revisar todos a la vez y el tiempo pasa y pues hay cosas que se tardan un tiempo en revisar. Entonces, amigos, ese vendría a ser un poquito la información del baneo de Rubius. Tal vez pudo haber sido baneado por un streamer que reclamó. Y Rubius no tiene forma de enterarse quién fue la persona, el streamer, que denunció el canal. Que eso vendría a ser un dato bastante importante, aunque nunca lo vamos a saber. Si se lo llegan a decir a él, solo será a él y nadie más. Así que, bueno, también sería grave que le compartan el clip por el que el canal de Degenería fue denunciado o más bien cerrado o baneado porque una vez te digan el clip por el que fue baneado pues te enteras a quién estaba insultando Bob, capaz insultó a tal streamer y así te das cuenta que por eso denunciaron el canal, ¿no? porque esa persona se ofendió por el comentario de la inteligencia artificial. Yo no sé qué va a ser a partir de ahora Rubios con este canal de Degenería con Mod porque si esto sigue así, oye, capaz se va a llevar un baneo, luego otro baneo, luego otro baneo y va a ser un no parar. Yo creo que habrá que nerfiarle un poco, habrá que nerfiarle y tener mucho cuidado con los comentarios porque, como dicen, incitación al ojo. Yo no quiero que esto sea incitación al odio, es ridículo. Debería ser otra norma incumplida, pero incitación al odio, ¿desde cuándo Bot está mandando a todos sus seguidores a insultar a otros streamers? Yo creo que no, yo creo que simplemente suelta factos, pero incito, incitar al odio, no sé, repito, es una inteligencia artificial, incluso el mismo Vegetta lo vengo a defender en su momento, o sea, no sé. El tema y lo más importante es que Rubio sí recuperó su canal según sus propias palabras porque la cuenta de Degenería y la cuenta de Rubio están vinculadas, ¿no? Efectivamente, porque son del mismo creador. Aunque Rubio no lleva la cuenta de Degenería, eso es sabido por todos ustedes. Así que bueno, no hay mucho más que comentar. Por ahora, cualquier apulización se llega a saber por qué banearon la cuenta de Degenería, o sea, en realidad, no por incitación al odio, sino por tal streamer, yo que sé, miles de razones, por este creep, que por esta parte, yo que sé, nos vamos a ir informando por aquí. No hay mucho más que comentar, amigos, me despido con ustedes, nos vemos hasta otro video, cuídense y adiós.